Antes de comenzar el video quiero darte una noticia, es el sorteo de una play 5, si así como la escuchaste, solo te pido que me ayudes y también te ayudaré, quiero que crezcamos como comunidad, simplemente sigue estos pasos, suscríbete a este canal y a mi segundo canal secundario, Mr. Pelis, el objetivo es que este canal pueda llegar a más personas, te pido que compartas el contenido y que comentes si estás participando. El sorteo será una transmisión en vivo en el mes de agosto, mucha suerte. Las hadas son pequeños seres con poderes mágicos, tras aparecer en varias películas animadas de Disney, estos seres han llegado a tener mucha popularidad entre los niños y adultos, pero tal parece ser que estas criaturas han existido desde hace muchos años atrás, oculta de las personas, pues últimamente están apareciendo videos en internet, donde supuestamente confirmarían su existencia, no te pierdas, hadas captadas en cámara. Número 1 Este video fue registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda, transcurrían las horas de la noche cuando algo muy inusual sucedió, Como vemos, una criatura aparece volando por allí, por unos breves segundos, pero si ponemos el video en cámara lenta, tal parece ser que se trataría de una hada. Las imágenes fueron subidas por un sujeto que según su testimonio, estos seres existirían. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Cierta mucha atención a este video y luego comenta si crece en la existencia de este personaje. Si prestamos atención, un sujeto se encontraba ingresando a una de sus habitaciones, cuando sorprendentemente podemos percatarnos que una criatura muy inusual aparece para sorpresa de este sujeto. Al subir el video en sus redes sociales, muchas personas se quedaron muy impresionados sobre la posibilidad de que estas criaturas existan en la vida real. Número 3 Entonces, un jovencito se encontraba en su habitación, haciendo unos trabajos de la universidad. Al pasar un par de horas, logra terminarlo y decide que era momento de irse a dormir. Mientras estaba durmiendo, un ruido muy extraño lo despierta. Así que decide bajar para investigar de qué se trataba. Cuando estaba tratando de averiguar cuál era el motivo de los ruidos, una criatura muy misteriosa aparece volando por un par de segundos y luego desaparece. Al ver nuevamente las imágenes, ¿crees que esta criatura sea una hada? No, 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 no. Número 4 Este video causó mucha sensación en internet, pues una jovencita afirma que pudo captar en video a una hada. Resulta que esta joven estaba en casa, haciendo unos trabajos en su computadora. Luego de un par de horas, decide irse a descansar, pues tenía que levantarse muy temprano. Así que luego de acostarse, se queda profundamente dormida. Pero un fuerte ruido logra despertarla. Muy asustada, decide coger su teléfono y revisar las cámaras de seguridad que tenía instaladas en su casa. Pero se llevaría una tremenda sorpresa, ya que en las imágenes se puede apreciar a una hada mágica, la cual ingresa por una de las ventanas. Número 5 Las cámaras de seguridad de una casa lograron grabar algo muy sorprendente. Un joven de nombre Alex había organizado una pequeña reunión con sus amigos, ya que hace mucho tiempo no los veía. Así que todos sus amigos de infancia, llegaron a su casa en su automóvil. Mientras ellos estaban divirtiendo, algo muy raro sucedió. Pues resulta que si miramos las imágenes de una de las cámaras, la cual estaba en el exterior de la casa, podemos ver que una criatura pequeña aparece volando por un par de segundos. Este hecho causó mucho asombro en internet, afirmando que se trataría de una hada y que estos seres existirían en la vida real. Número 6 Un tipo que trabajaba como personal de seguridad de una empresa, afirma que se llevó una gran sorpresa. Al llegar la noche, comienza a hacer su inspección de todo el lugar, para verificar que todo se encuentra en orden. Luego, decide monitorear las cámaras de seguridad. Mientras comienza a observar muy atentamente las imágenes, logra ver algo muy raro, pues resulta que una especie de criatura misteriosa, estaba volando por un par de segundos, y luego desaparece misteriosamente. Al ver esto, decidió compartirlo en sus redes sociales, causando un gran revuelo sobre la existencia de esta criatura. Aunque algunos comentaron que todo sería falso. Cuéntame, ¿qué opinas? Música Música y luego de ver todos estos vídeos crees que estos seres misteriosos existen no olvides comentar nos vemos en el siguiente vídeo